El público se suena. 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 Gracias. 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 Welcome to the stream. Guys. Welcome to the Pro Sheet Official Weekly League. Day 1. Match 1. Of Qualifiers. Let's see. This is Ego WNL. Ka. Ka. See. Knicks of this match. Today's match. Absolutely. They are very restricted to the cast. 않았ures. Co. Do not hient. Please come to see a good team. These things. Please come in one. The match will start in The first one. So come on guys. The match will start. This season starts. a la ha dominator bhai jaldi se bait jai apne slot may match will be starting three two slot one kiske linia bro should start carlet a match heavy and this here we go for the first match of the bullshit qualifier's weekly league dope ftw love from real sport nice bro nice you can tell me about that I was I think it's a y 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 así que Isis Asi Quál es Quile Las Quiles 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 es Quiles 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 Erg es ooh i want to seeografate okay okay nice jumper si malete hoy man lo que nos llamamos me dará esta es vídeo no lo tanto me derrame con mi y 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 es muy divertido en este momento en este momento es muy divertido en este momento de la segunda parte. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, la máquina del día el equipo número 8 es muy grande es un hijo de mad Mr. Webb 1v1 de la luna 1v1 de la luna y el equipo número 20 es muy op 1v1 y el equipo de la luna y el equipo número 17 y el equipo de la luna y el equipo número 23 pero el equipo es muy alto 2os manos hemos puesto un enviante un enviante otras sequedras entonces we can't y y y y y no 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 y 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 es un equipo de tres equipos en este equipo y cómo se está en el chat y el equipo número 23 y el equipo número 3 y el SLV de laia se ha hecho en el equipo y en este caso, los enfrentamos el campo de la escena de la escena. Los mares sonidos por el escena de la 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 escena. y 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 Gracias. 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 Vamos a empezar el 선ido. Pro sheet of official weekly league match 2. San hoc. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 si Hippanas nockeado, el Fai y le le haje la 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 Aqat Tsuki Aqat Tsuki autochro en la la Sigu a la 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 le haje la la Aqat Tsuki la 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 y 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 Gracias. 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 Gracias.